Buenas tardes, ¿se han dado cuenta que a veces cuando les ofrecen un descuento les ponen mil trabas y complicaciones? Yo prefiero no complicarme con nada, que no te compliquen, lo que importa es el precio final y el que tú pagas. Y ese precio es más bajo en Inca Pharma. Así de simple, Inca Pharma, 100% precios bajos. Adelante, Dr. Borda. Muchísimas gracias, amigos. Hoy día vamos a tratar de contestar las preguntas que vienen directamente desde Las Lomas con nuestros amigos de Al Fondo Hay Sitio. ¡Adelante, Don Gustavo Bueno! ¡Don Gilberto! Hola, doctor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es cierto que el hormigueo constante de pies puede ser síntoma de diabetes? La diabetes afecta la microvasculatura y por lo tanto también afecta a los micronervios, a nerviositos, a filetes nerviosos muy chiquitos, generalmente filetes nerviosos terminales, como los que hay en la punta de los dedos, que hace que se adormezca el pie. Por lo tanto, alguna cosita en el zapato, un clavito, una piedrita, una media mal ajustada, varias cosas, pueden generar lo que se inicia como una ampolla, una pequeña heridita y luego va a empeorar por la simple razón de que uno no se está mirando la planta de los pies. Y al no tener sensibilidad, uno no siente esta heridita y a la larga puede terminar con lo que se conoce con el nombre de pie diabético. Una parte complicación, una complicación de lo que es la diabetes. ¿De acuerdo? Muchas gracias. La encantadora Teresita. ¡Magné Lugas! ¡Adelante! Doctor, ¿una trombosis puede ser mortal? Una trombosis viene a ser una especie de coagulación intravascular, es decir, como que la sangre hace un coágulo, pero dentro del vaso sanguíneo, venoso generalmente. Cuando es venoso, generalmente también se trata de los miembros inferiores, es decir, un trombo, un coágulo en la pierna. ¿De acuerdo? Vamos a poner ese ejemplo, básicamente. Pero, ¿qué es lo que puede suceder con ese trombo, con ese coágulo? Que por el torrente sanguíneo, ese coágulo se desprenda de la pared de la vena, viaje por el torrente, suba por la vena cava, suba por el corazón, vaya a la vena pulmonar y ¡pac! Se produce un tromboembolismo pulmonar, un coágulo que viajó desde la pierna por el torrente sanguíneo y terminó obstruyendo la vena a nivel de los pulmones, que es una cosa potencialmente mortal. Cuando esto sucede en vasos superficiales, por ejemplo en la pierna, solamente se ve hinchazón, dolor y eso puede simplemente tratarse con anticoagulantes. Y cuando es un trombo arterial, es peor, porque el trombo arterial obstruye el paso de la arteria y no llega sangre más allá, por lo tanto puede sufrir todo lo que está después del coágulo o la obstrucción. ¿De acuerdo? Gracias, Teresita. Paul Vega. ¡Adelante, Coqui! Hola, doctor. ¿Por qué a una persona le pueden doler mucho los dedos de la mano? Hay personas que todo el día están tipeando a máquina, por ejemplo, en la computadora. Hay personas que todo el tiempo están con el mouse o que tienen que hacer labores manuales como hacer alfombras, tejer, bordar, coser. Eso a la larga puede generar dolor por desgaste de articular, por sobrecarga, por sobreesfuerzo de los dedos. Pero ante una persona que no tiene este tipo de actividades, lo más aconsejable es acudir a un médico reumatólogo, porque podría ser el aviso de que algo está pasando en las articulaciones o en la circulación o en los nervios de los dedos. Las causas son tan variadas que preferiría más bien hacer un estudio de la persona primero para luego dar una opinión. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Mónica Sánchez. Encantadora Charito. ¡Adelante! Doctor, ¿cómo se puede aliviar la hinchazón de pies? Lo primero que uno debe hacer al llegar a la casa es quitarse los zapatos y tratar de elevar los pies. Es decir, poner una almohadita detrás de las rodillas y luego dos almohadas para los pies como para que haya un ángulo de 25, 30 grados y con eso la gravedad. O sea, por peso el agua va cayendo y regresando a su sitio. Esa es una posibilidad. Lo otro es hacer ejercicio. Aunque parezca mentira, el hecho de poner fuerza en las pantorrillas funciona como bomba. Entonces uno al hacer este tipo, si me sigue por favor, por ejemplo, este tipo de ejercicio. Así. Haciendo que la pantorrilla funcione como bomba. Y esta bomba hace que la sangre circule para arriba. Son tres formas fáciles que uno puede hacer en casa para disminuir esa hinchazón en los pies. ¡Muchas gracias! Buenas tardes. Frugos del Valle tiene una gran novedad para ti. Porque la naturaleza nos inspira a darte lo mejor. Renovamos nuestros empaques. Familiar de un litro y personal con un diseño mucho más práctico y moderno. Porque solo la madre tierra sabe lo que una mamá necesita para su familia. Frugos del Valle. El secreto es el cariño. Adelante, doctor Borda. El doctor responderá a esta pregunta después de la pausa. ¿Cuáles son los síntomas de cáncer al riñón? No hay forma de orinar. Ahora, el riñón es el tumor renal. Como tal, es un tumor un poco más raro. Mucho más frecuente en el hombre es el problema de la próstata. Que también genera sus situaciones parecidas. Lo más aconsejable es completar la medicina preventiva a través de ecografía seriada después de los 45 años. Y con eso uno tiene por lo menos un análisis inicial para saber que antes no tenía absolutamente nada. Muchísimas gracias. Amigos, por favor, mañana no se pierdan el especial donde le haremos las mejores dietas para prepararse para este verano 2016. Cosas que uno debe hacer y cosas que no debe hacer. Perfecto, muchas gracias. Chao, señor. Adiós. Que le vaya muy bien. Gracias, gracias. Chao, hasta mañana. Chao, señor. Gracias. Hasta mañana. Listo programa hoy. Chavito, nos vemos. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. Chao.